Ayos deberá responder desde las 9 de la mañana 21 preguntas al Pleno del Parlamento. Se disculpó. La vicepresidenta Mercedes Araos reconoció que es un error relacionar la honradez de un trabajador con el salario que recibe. Araos recalcó que no ha pedido que se aumenten los sueldos de los congresistas. Proponen que Corte Suprema levante inmunidad congresal. La comisión presidida por Fernando Tuesta también plantea eliminar el requisito de las firmas para inscribir a los partidos políticos. La selección peruana de volei superó 2 a 1 a su similar de Rusia y se llevó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2019 que se realizó en Abu Dhabi. Viralizan video de Miss Perú 2019 a Aniel Lagrados en estado de ebriedad. La reina de belleza podría perder su corona por estas imágenes. Sin embargo, dijo que no renunciará porque tiene la conciencia tranquila. Ministro de Justicia Vicente Ceballos será interpelado hoy en el Congreso por el acuerdo de colaboración entre el equipo especial Abayato y la constructora Odebrecht. Ceballos deberá responder desde las 9 de la mañana 21 preguntas al Pleno del Parlamento. Se disculpó. La vicepresidenta Mercedes Araos reconoció que es un error relacionar la honradez de un trabajador con el salario que recibe. Araos recalcó que no ha pedido que se aumenten los sueldos de los congresistas. Proponen que Corte Suprema levante inmunidad congresal. La comisión presidida por Fernando Tuesta también plantea eliminar el requisito de las firmas para inscribir a los partidos políticos. La selección peruana de volei superó 2 a 1 a su similar de Rusia y se llevó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2019 que se realizó en Abu Dhabi. Viralizan video de Miss Perú 2019 a Aniel Lagrados en estado de ebriedad. La reina de belleza podría perder su corona por estas imágenes, sin embargo dijo que no renunciará porque tiene la conciencia tranquila. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este resumen informativo Noticias en 10 Minutos. Hoy me acompaña Carlos Rosales. Buenos días, Carlitos. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, no se olviden de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en este resumen informativo. Y Karen, ¿qué tal? Vamos rápidamente entonces con el desarrollo de la información que tenemos para hoy. Y bueno, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, hoy será interpelado en el Congreso de la República. Tendrá que responder 21 preguntas respecto al acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, el ministro tendrá que acudir a las 9 de la mañana que ha sido citado el Pleno del Congreso. Este interrogatorio es visto por la bancada de Peruanos por el Cambio como una arremetida del fujimorismo y el APRA contra las pesquisas en el caso Lavallato. Y la nueva información que pueda facilitar la constructora brasileña a los exfuncionarios implicados en corrupción. Hay que destacar que el fiscal jefe del equipo especial, Lavallato Rafael Vela, ha dicho que Vicente Ceballos solamente conoce lo que cualquier ciudadano puede conocer acerca del acuerdo de colaboración eficaz. Y es precisamente el procurador Jorge Ramírez quien tiene la información y esta es estrictamente reservada. Hoy a partir de las 9 en punto de la mañana será esta interpelación y por supuesto toda la información estará disponible para ustedes a través de la señal de RTV. Nosotros también tenemos lo que dijo el presidente Martín Vizcarra en relación al comunicado reciente de la empresa brasileña OAS que estaba pidiendo seguridad jurídica. Y vamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario peruano. Estabilidad jurídica y lo más importante, aquí hay una voluntad de lucha contra la corrupción. Y si OAS quiere denunciar los actos que también ella fue partícipe, porque siempre hemos dicho que donde hay corrupción hay el corrupto y hay el corruptor. Ambos igual de responsables. Si quiere ver y quiere hablar toda la verdad, yo estoy seguro a través de los canales correspondientes, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Y a estas horas de la mañana continúa la polémica en el Congreso de la República a raíz de las declaraciones de la congresista y también vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, respecto a los sueldos de los congresistas. Bueno, contamos que fue lo que dijo ayer y es que la parlamentaria ha dicho, cometió un error al relacionar la honradez de un funcionario con el sueldo. Esto a través de su cuenta de Twitter. Mercedes Arauz dijo y reconoció que es un error relacionar los valores de un trabajador con el sueldo que reciben, tras señalar que un congresista mal remunerado está en tentación para hacerlo. Y se ella pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter. Pero precisamente escuchemos qué fue lo que dijo en conferencia de prensa, donde intentó justificar sus declaraciones. No, 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 no proponía un aumento. Me quería poner en mi boca un aumento. Y disculpenme, señores periodistas, pero eso fueron las preguntas. Y yo les dije, no, estoy proponiendo un aumento. Estoy proponiendo sincerar la remuneración. ¿A qué se refiere con sincerar? Sincerar es todo lo que estamos recibiendo que se ponga dentro del marco de lo que es una remuneración. Simplemente, así se llama, remuneración por función congresal que es la misma que realizamos. Eso es. Para que se entiendan un poco, ¿cuál es el sueldo va a ser? ¿Por qué serían los votos? Eso, pregúnteselo al señor Salaverde, que está tomando decisiones muy bien o conversándolo con los, como se llama, con los voceros. Eso es lo que dice. Yo no puedo definirlo como congresista sola. Eso va a ser una decisión del Congreso. No la puedo decir yo. Pero al decir que 15 años los sueldos de los parlamentarios están congelados, da la impresión que era una manera de señalar que había un pago. En el caso de hecho, un hecho fáctico, los salarios se bajaron en el 2000 del 2016. No han tenido incrementos entre estos años. Entonces es un hecho fáctico. Ha habido inflación. No sé si es poco o mucho. Yo estoy con mi salario viviendo tranquilo. Yo no tengo ningún problema y vivo en mi sueldo. ¿Por qué? Tengo a mis adoros. Porque he trabajado todo mi vida. En continuación tenemos detalles de lo que sería esta propuesta para que la Corte Suprema levante inmunidad parlamentaria. La comisión presidida por Fernando Tuesta también plantea eliminar el requisito de las firmas para inscribir a los partidos políticos, eliminar el requisito de las firmas de adherentes y comités provinciales para la inscripción de nuevos partidos políticos, el retorno de la bicameralidad sin incrementar el presupuesto público y que la Corte Suprema se encargue de levantar la inmunidad parlamentaria son algunas de las principales propuestas que la Comisión de Reforma Política ha entregado al Ejecutivo. La Comisión de Reforma Política ha presentado este informe ante el Consejo de Ministros y la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política liderada por Fernando Tuesta ha conformado al presidente Martín Vizcarra que ha expuesto su informe final ante la presidencia del Consejo de Ministros. En total son 12 las reformas propuestas, 4 de ellas de carácter constitucional y 8 de carácter legal. Y bueno, tenemos ahora más información respecto al Congreso de la República. Hay una nueva bancada, Concertación Parlamentaria, conformada por quién? Por las bancadas, bueno, por los partidos políticos precisamente, Acción Republicana y Contigo. Esta nueva bancada del Congreso, bueno, que está todavía en etapa de propuesta, está integrada por Juan Cheput, Gilbert Violeta, Salvador Heresi, Julio Rosas, Jorge Castro y Pedro Ola Echea. Una bancada un poco muy complicada en cuanto a ideas de los distintos partidos Contigo y Acción Republicana. Bueno, escuchemos precisamente qué fue lo que dijo el congresista Jorge Castro en representación de todos los parlamentarios. Marcan la vida nacional, la lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Aquí no hay recetas ni vamos a proteger a nadie, ni fiscales, ni jueces, ni Poder Judicial, ni Ministerio Público, ni Ejecutivo, ni menos también del propio Legislativo. Si cometemos alguna falta, también seremos denunciados. Y en todo caso, y propiciaremos las denuncias correspondientes en cada uno de los sectores. Bueno, este viernes, nuestra selección peruana se enfrenta a un nuevo partido, sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Aparecen más evidencias que implicarían a Agustín Lozano por la reventa de entradas para el partido Perú-Nueva Zelanta. Dirigente habría comprado 430 entradas y recibió 40 de cortesía. Boletos se ofertaron hasta en 10 veces su precio original. La República ha tenido acceso a un informe de una investigación contratada por la propia Federación Peruana de Fútbol, que ha confirmado la reventa en el mercado negro de boletos adquiridos por Lozano para este histórico partido de Perú ante Nueva Zelanda. Son boletos que se han comercializado hasta en 10 veces su precio original y que se ofertaron por internet fuera del estadio y hasta en las inmediaciones de la Villa Deportiva Nacional en la Videna, donde funcionan las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol. Y hay un escándalo en el mundo del espectáculo. Bueno, la Miss Perú-Universo podría perder su corona, esto a raíz de la difusión en redes sociales de fotos y videos protagonizados precisamente por Angela Grados, actual Miss Perú-Universo, en el que se puede ver en ropa interior en estado de ebriedad. Jessica Newton, responsable del certamen en el Perú, refirió que la organización desde Nueva York será la que determine, bueno, si Angela debe dejar la corona. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, me hubiese gustado que ella reconozca su conducta inadecuada, pida disculpas y coloque la corona a disposición, pero le faltó madurez. Ahora el Comité de Ética del certamen dictaminará en unos días su proceder, fue lo que precisamente dijo Jessica Newton. Y Grados ha dicho que tiene la conciencia tranquila, así que no va a renunciar a la corona. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, pero tenemos una muy buena noticia y es que el voley nos ha traído una medalla de oro en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. La selección peruana de voley ha superado 2 a 1 a su similar de Rusia y se llevó la ansiada presea de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2019 que se realizó en Abu Dhabi. Este evento se realizó en esta ciudad, en los Emiratos Árabes, donde asistieron nuestras matadoras y trajeron esta medalla de oro. Felicitaciones a todo el equipo y por supuesto también a su entrenadora. Vamos ahora con información internacional. Bueno, Juan Guaidó ha denunciado el secuestro de su jefe de despacho a manos del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, agentes de inteligencia del régimen de Maduro en Venezuela detuvieron este jueves a Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, según denunciaron líderes opositores. Bueno, es lo que precisamente decía en el tuit, secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, señaló Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter. Bueno, precisamente sobre este tema, Sergio Vergara, diputado de Venezuela, se pronunció al respecto. Y la cabeza, la cara hacia el piso, y ahí me mantuvieron mientras registraban toda la casa, violentaban un clóset y preguntaban si estaba con alguien más. Me requirieron si sabía dónde vivía Roberto Marrero, a lo cual no respondí. Igualmente les repetía que estaban violando un derecho constitucional como es el de la inmunidad parlamentaria y que de ninguna manera tenían por qué obedecer órdenes inconstitucionales. Les repetí una y otra vez a los funcionarios que entraron más de 15 a mi vivienda, encapuchados, que lo que estaban haciendo era inconstitucional y que no estaban obligados a cumplir estas órdenes. Después entraron los dos fiscales, quienes muy contrariados, salieron y después mandaron a salir a todo el personal. A partir de ese momento empezaron a golpear la vivienda, la puerta de... Venezuela continúa con esta crisis y es lamentable, Carlos. Toda la información internacional estará disponible para ustedes el día de hoy a partir de las 7 en punto de la noche en el programa RTV Mundo con Fiorella Vivar. Les agradecemos a todos por su sintonía a través de las redes sociales, por sus comentarios y nosotros les deseamos una feliz mañana para todos y que Dios los bendiga. Por supuesto, que tengan una feliz mañana y ya saben, nos reencontramos a la una de la tarde con más información. Hasta entonces. Permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.